No es momento de regresar al espacio público. Incremento radical en las cifras de decesos por el coronavirus. Crisis laboral a nivel mundial. ¿Formas parte de la generación confinada? Préstamo de mil millones de dólares a México. Personal médico desaprueba la gestión de AMLO. Estas son las noticias en Contrapeso Ciudadano. La Organización Internacional del Trabajo analizó la fuerte crisis laboral que se vivirá a nivel mundial, pero destacó que los jóvenes entre 15 y 24 años padecerán más los efectos. Este sector de la población, que se le empieza a llamar generación confinada, enfrenta dificultades por el mercado laboral, ya que uno de cada seis jóvenes en el mundo ha perdido su empleo desde que inició el coronavirus, mientras que los que aún laboran vieron reducidas sus horas de trabajo considerablemente. señaló que los efectos de esta crisis se extenderán por lo menos una década, como ocurrió con la crisis económica de 2008. Hace unos días, en México arrancamos con la nueva normalidad. Sin embargo, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que no es momento de regresar a los espacios públicos, debido a la contingencia sanitaria por la pandemia de COVID-19. Señaló que, a excepción de Zacatecas, todos los estados están en color rojo por el semáforo de riesgo epidemiológico por coronavirus. Así que advirtió que solo las actividades esenciales, relacionadas con la construcción, minería, el sector automotriz y la industria cervecera, son los sectores que podrán reincorporarse a sus actividades. Y tú, ¿ya estás de vuelta en las calles? El pasado miércoles, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentó una actualización a las cifras de decesos por el coronavirus. Para sorpresa de muchos, se presentó un incremento radical en la cifra. A unos días de comenzar la nueva normalidad, el número de fallecimientos pasó de 500 a 1,000 por día. Además, se destacó que el país aún se encuentra en color rojo, a excepción de Zacatecas. El presidente de México pidió no entrar en pánico, ya que la cifra fue un ajuste de todos los días y no el resultado de un día para el otro. Así que alentó a la población a no dejarse llevar por la cifra y mantener las medidas de prevención sanitaria. Pese a la situación tan crítica que se atraviesa en el país a causa de la pandemia de coronavirus, el préstamo de 1.000 millones de dólares que otorgará el Banco Mundial a México no financiará programa alguno para hacer frente a los efectos del COVID-19. Así lo aseguró el subsecretario de Hacienda, Gabriel Giorgio. Es un préstamo de Política de Desarrollo, DPL por sus siglas en inglés, el cual es parte del financiamiento general y no tiene ninguna actividad específica. Alrededor del 68% del personal médico desaprueba la actuación del presidente Andrés Manuel López Obrador frente a la pandemia de coronavirus. Así lo manifestó una encuesta realizada por Consulta Mitowski. Asimismo, la mayor parte de las y los médicos, así como el personal de enfermería, tachan de mala el cuidado del gobierno hacia el sector salud. Y el 71% de los encuestados aseguró que temen morir a causa de tratar a pacientes con la enfermedad COVID-19. Ponte el día en nuestro sitio web y síguenos en redes sociales como arroba contrapeso C. No olvides suscribirte y activar la campanita para que te llegue la notificación de todos nuestros videos. Te dejamos todas las fuentes de información en la descripción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!